Hola, queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast iniciaré una serie de transcripciones sobre las Dakinis. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y quiénes son las Dakinis? Las Dakinis dentro del budismo se dice que una Dakini puede entenderse como una diosa o una deidad femenina. En el idioma tibetano el término Dakini es Kandroma, M-K-H-A-K y Groma, que significa aquella que atraviesa el cielo o la que se mueve en el espacio. También se refiere como la bailarina del cielo o caminante del cielo. Dakini es un tipo de espíritu femenino sagrado en el budismo Vajrayana y el término también puede aplicarse a mujeres humanas con un cierto grado de desarrollo espiritual. El término sánscrito se relaciona probablemente con el término para tamborilear, mientras que el término tibetano significa skygar y puede haberse originado en el kikara sánscrito, que es un término del tantra kakrasambhara. Las Dakini son a menudo representadas como consortes en las representaciones de Jap-Yun. La forma masculina de la palabra es dhaka, que suele traducirse al tibetano como pavo, que significa héroe. El Dakini y el dhaka apareció en leyendas medievales en la India, como en el Bhagavata Purana, Brahma Purana, Markandeya Purana y Katasaradis Sagara, como un demonio en el tren de Kali que se alimenta de carne humana. Como figura tántrica clave, la Dakini aparece en Tadmi. La figura Dakini se difundió en la cultura japonesa desde el budismo de Chingon, Evolucionando hacia la Dakini. Diez significa Deva en japonés, vinculándose a la iconografía Kitsune. La Dakini aparece en una formulación vajrayana de la fórmula del refugio budista conocida como las tres raíces. A veces aparece como el Dharmapala junto a un gurú y un yidán. La Dakini en sus diversas formas sirve como cada una de las tres raíces. Ella puede ser un gurú mano, un maestro vajra que transmite las enseñanzas vajrayanas a sus discípulos y se une a ellos en compromisos samaya. La Dakini de la sabiduría puede ser un yidán, una deidad meditacional. Los yogas de deidades femeninas como el Bahrayogini son comunes en el budismo tibetano. También puede ser una protectora. Las Dakini de la sabiduría tienen un poder y una responsabilidad especiales para proteger la integridad de las transmisiones orales. El arquetipo Dakini en el budismo tibetano es Yese Sogyal, la consorte de Padma Zambhava. El budismo tibetano ofrece una premisa única, que ser mujer puede ser realmente favorable en el camino hacia la realización espiritual. Padma Zambhava, el pionero del budismo en el tibet del siglo octavo, razonó que las mujeres están mejor preparadas para comprender la sabiduría de las enseñanzas. Los maestros modernos se han hecho eco de este sentimiento. Se comenta que muchos lamas han dicho que las mujeres son practicantes superiores porque pueden sumergirse en la meditación mucho más fácilmente que los hombres. Esto se debe a que muchos hombres tienen miedo de abandonar el intelecto, especialmente los monjes que han estado estudiando durante mucho tiempo. Dejar de repente que eso se vaya y estar desnudo en la experiencia de la meditación es aterrador para ellos, mientras que las mujeres parecen ser capaces de manejarlo naturalmente. Una encarnación femenina de la iluminación se llama Dakini en el antiguo lenguaje indio del sánscrito. Las Dakini son escurridizas y juguetonas por naturaleza. Intentar clavarlas o clavarlos con una definición clara significa perderlos, ya que desafiar conceptos intelectuales intelectuales estrechos es el núcleo de su sabio juego. La cualidad femenina especial es ante todo una agudeza, una claridad, quien ha prometido alcanzar la iluminación en un cuerpo femenino. El principio de la Dakini representa la fuerza intuitiva. Las mujeres lo consiguen en un abrir y cerrar de ojos. No están interesadas en discusiones intelectuales que normalmente encuentran secas y frías con un atractivo mínimo. Tradicionalmente, el término Dakini ha sido usado para mujeres practicantes, consortes de grandes maestros y para denotar el principio iluminado de la no-dualidad femenina que trasciende al género. Se define el auténtico principio del Dakini como una mente sabia, muy aguda y brillante, que es inflexible, honesta y con un poco de ira. Es una descripción muy exacta de las cualidades de los maestros que aparecen en algunos libros. A pesar de su gentileza y humor, experimentan a muchas de las maestras como directas, agudamente inteligentes, radicales y valientes. El principio del Dakini o de las Dakinis no debe simplificarse demasiado, ya que conlleva muchos niveles de significado. En un nivel externo, las practicantes femeninas consumadas fueron llamadas Dakinis, pero en última instancia, aunque aparezca en forma de mujer, un Dakini desafía las definiciones del género. Para conocer realmente al Dakini, tienes que ir más allá de la dualidad, refiriéndose a un principio esencial. La realidad absoluta no puede ser comprendida intelectualmente. La palabra tibetana para Dakini, kandro, significa skygoer o bailarín espacial, como ya lo había mencionado anteriormente. Lo que indica que estos etéreos despiertos han abandonado los confines de la tierra sólida y tienen la inmensidad de un espacio abierto en el que pueden jugar. Aunque las cifras de Dakini aparecen en el hinduismo y el bonduismo, dakini aparecen más notablemente en el budismo vajrayana y especialmente en el budismo tibetano. El kandroma, generalmente de temperamento volátil o iracondo, actúa de alguna manera como musa espiritual para la práctica espiritual. En el budismo japonés, aunque las imágenes de Dakini parecen haber llegado a Japón, a través de la introducción de Tanmi en el budismo chingón a principios del siglo IX, su forma se parece más a la de la iconografía hindú que a las que se encuentran en el budismo tibetano. Durante el declive del periodo Heian, la imagen de Dakini se mezcló con imágenes de zorros y mujeres semidesnudas, adquiriendo los nombres Dakini Ten, Shinku, Bosatsu y Kiko Tenu. Los practicantes y especialistas diferencian cuatro niveles de significado. En un nivel secreto, ella es vista como la manifestación de aspectos fundamentales de los fenómenos y de la mente, y por lo tanto su poder está íntimamente asociado con las más profundas percepciones de la meditación vajrayana. Finalmente, todas las mujeres son vistas como una especie de manifestación Dakini. Así, los Dakinis aparecen en muchas formas. Los Dakinis son los elementos más importantes de lo femenino iluminado en el budismo tibetano. Se dice que son la energía luminosa, sutil, espiritual. La llave, el guardián, el guardián del estado incondicional. Si no estamos dispuestos a invitar al Dakini a nuestra vida, entonces no podemos entrar en estos estados mentales sutiles. A veces los Dakinis aparecen como mensajeros, a veces como guías, y a veces como protectores. Los Himalayas fueron siempre una guardería para practicantes femeninas altamente capacitadas y hasta cierto punto lo siguen siendo. Los Yoguinis pueden vivir en ermitas o conventos remotos como practicantes devotos o como esposas, madres o hijas de maestros famosos. Los estudiantes a menudo buscaban su consejo informalmente, pero las mujeres rara vez escribían libros, se sentaban en tronos altos o asumían títulos elevados propios. Ciertamente en el Tíbet había muchas grandes mujeres practicantes, pero debido a que carecían de formación filosófica no podían aspirar a escribir libros, reunir discípulos, hacer giras de dharma y dar charlas. Cuando leamos las historias notaremos que las monjas se distinguen por su ausencia, pero esto no significa que no estuvieran allí. Aunque en los santuarios se erigieron arquetipos icónicos de la iluminación femenina, pocas mujeres en el Tíbet se animaron a seguir sus pasos. A pesar de la alentadora cita del pionero del budismo tibetano de que el potencial de las mujeres para alcanzar la liberación es supremo, la mayoría de las culturas budistas a lo largo de los siglos percibieron a las mujeres como seres inferiores. Las pocas declaraciones alentadoras son superadas en número por muchos pasajes de los escritos atribuidos a Padma Zambhava y a otros maestros que lamentan las dificultades de la feminidad. Las palabras tibetanas comúnmente usadas para mujer, lumen o kiemen, significan literalmente ser inferior o nacimiento menor. Algunos maestros ortodoxos dudan hasta el día de hoy si las mujeres pueden alcanzar la realización en absoluto y las liturgias antiguas hacen que las mujeres oren por un mejor renacimiento en un cuerpo masculino. Por lo tanto, el poder Dakini se dedica a las maestras y practicantes para honrar sus vidas y logros como brillantes ejemplos de dedicación, compasión y realización. La Dakini o Kandroma, literalmente la que se mueve a través del espacio o la que va en el cielo, es una manifestación de la energía en forma femenina. Hay Dakini mundo que son seres humanos como los maestros espirituales, más mujeres o brujas que poseen poderes psíquicos, sino también Dakini no humanas, tales como las diosas y espíritus de la naturaleza en forma de mujer. Además, hay Dakini de sabiduría que son trascendentales o más allá del sansara y representan las manifestaciones de la conciencia iluminada en forma femenina como la hembra Tarabuda o bodhisattvas femeninas como Lashmi y Saravasti o tutores en forma femenina como Ekajati. En el budismo tántrico del Tíbet, el Dakini o Dakinis encarna el principio de la sabiduría, de la iluminación del Buda, por lo que se dice ser el consorte de todos los Budas. En términos más generales, el Dakinis representa el principio femenino que está fuera del control de la sociedad patriarcal y la conciencia racional egomasculino. En su aspecto de Vajrayogini, el Dakinis es la iniciadora de todos los yoguis en las prácticas esotéricas de la más alta tantras budista. La princesa tibetana Yeshe Sogyal, que se convirtió en la consorte y socio del gurú Pazma Zambhava cuando estableció el budismo Vajrayana en el Tíbet, adoptó el disfraz de Vajrayogini o la reina del gran gozo. En su práctica de yoga de la Dakini, donde como su médico de yoginis, ella se dio cuenta de la inseparabilidad de la felicidad y la sabiduría. Este curso encuentra la importancia del principio de las Dakinis en la práctica superior del tantra del budismo tibetano y de introducir algunas de las prácticas de meditación relacionadas con el yoga de la Dakini de Vajrayogini y Sogyal Yeshe. En general, los budistas términos Dakini pueden ser tomados en el sentido de la diosa. En la lengua tibetana, este término sánscrito se traduce como kandroma, que significa la que atraviesa el cielo o la que se mueve en el espacio, como se ha mencionado anteriormente en la introducción de este audiolibro. Dakini son manifestaciones activas de la energía. Por lo tanto, generalmente se presenta como el baile. Esto también indica que participan activamente en el mundo o en el punto de vista espiritual, tanto en el sánsara y el nirvana. En la tradición tántrica budista del tíbet, Dakini básicamente representan manifestaciones de la energía en forma de mujer. El movimiento de la energía en el espacio. En este contexto, el cielo o en el espacio indica sunyata. La insustancialidad de todos los fenómenos, que es al mismo tiempo, la pura potencialidad de todas las manifestaciones posibles. Y los movimientos de su danza significan los movimientos de los pensamientos y la energía de forma espontánea surgen de la naturaleza de la mente. Al estar vinculada a la energía en todas sus funciones, las Dakinis son mucho más asociadas con la revelación de los tantras anotara, tantras superiores, que representan el camino de la transformación. Lo que se transforma aquí es la energía. Este método es muy reminiscente de la alquimia, la transmutación de los metales comunes en oro precioso, oro puro. En este caso, la energía de las emociones negativas o clechas, llamados venenos, se transforman en energía luminosa de la conciencia iluminada o gnosis, o sea, el ñana. Estas energías pueden ser de un trascendente espiritual en su naturaleza, en cuyo caso se les llama Dakinis Nana, Yeshes Ki Ka Grom Ma o diosas de la sabiduría. Aquí, la sabiduría o la gnosis, ñana, Yeshes, significa que el conocimiento es espiritual. Dakinis son las manifestaciones de la sabiduría femenina del Buda, el Buda de la iluminación, y como tales trascienden la existencia acondicionada del sansara. O pueden ser de carácter mundano, en cuyo caso se habla de Dakinis Karma, o sea, las Ki Ka Grom Ma o las diosas de acción. Como tales, siguen perteneciendo al sansara y no son seres iluminados. Estas Dakinis viven y se mueven en la dimensión de la energía de la tierra. Algunos de estos Dakinis mundanos, que alguna vez fueron locales, diosas paganas y espíritus de la naturaleza, fueron sometidos y convertidos en el pasado y ahora sirven como guardianes de las enseñanzas budistas. Por lo tanto, hay básicamente dos tipos de Dakinis. La manifestación correspondiente de la energía en forma de macho se llama Dakka, Ka Grom. El término Kandro, o más propiamente, Kandroma, también se aplica sobre todo al este del Tíbet, a una mujer Lama o maestro espiritual e incluso a la esposa o la hija de un Lama, como un título honorífico al igual que Lady. La designación de las Dakinis también se encuentra en la tradición hindú, pero aquí se aplica solo a las diosas de menor importancia. Se asemeja más a lo que llamarían brujas en nuestra tradición occidental. Se presentan como salvajes espíritus femeninos de la comitiva que acompaña a la gran diosa Durga. En la Edad Media, los teólogos y los filósofos hindúes llegaron a hablar de las diosas como Shaktis, es decir, como la energía personificada de sus consortes divina masculina. Sin embargo, en la tradición budista, el término tiene un uso mucho más amplio y más importante. La Dakini, como una manifestación de la conciencia iluminada, representa la sabiduría, la sabiduría, o sea, el prana, y no solo de la energía Shakti. La sabiduría prana es que la facultad intelectual más alta de la mente, aquella que penetra en la naturaleza de la realidad, distingue lo verdadero de lo falso y así sucesivamente. Encontramos aquí un fenómeno similar a la personificación de la sabiduría como una figura femenina en la tradición occidental, como Hoshma o la llamada Sofía. Por otra parte, esta sabiduría no es una joven que es dulce, sentimental y es pasiva. Por el contrario, una Dakini es una manifestación activa de la iluminación. Ella es una manifestación de la energía, aunque los textos budistas no utilizan el término Shakti. Por otra parte, la Dakini es una manifestación de la energía de la conciencia iluminada en la corriente de la conciencia del practicante individual masculino que despierta la conciencia de que el camino espiritual es el cual desempeña el papel de la figura arquetípica del psicólogo suizo Carlos Young, designado como el ánima. El ánima representa el lado femenino inconsciente de la personalidad masculina. En una corriente de la conciencia femenina, el ánimos o dhaka es la figura que juega el papel correspondiente. Estas contrapartes masculinas se llaman dakas y se representan generalmente como los yoguis tántricos con el pelo largo enmarañado, desnudas o vestidas con pieles de animales, el uso de ornamentos de hueso humano y que habitan en los cementerios y los crematorios. En ciertos lugares de peregrinación y en los crematorios, los dakas y dakinis se reunirán en ciertas fases de la luna con el fin de celebrar la fiesta de tantra llamada Puha Gana Chakra. Estos ritos nocturnos bajo la luna son una reminiscencia de los bacanales o sabat de las brujas en el oeste. El dhaka y dakinis venido a la fiesta van volando por el cielo y se reúnen alrededor de la enorme caldera a partir de un cráneo gigantesco donde cantan y bailan y beben. Pero debido a que ha sido en su mayoría hombres los que han escrito los libros y relatos de sus experiencias de meditación a lo largo de la historia tibetana, el énfasis ha estado en las dakinis en lugar de los dakas. De acuerdo con el sistema de los tantras budistas, el médico va a refugio no solo en las tres joyas, o sea, el kom, shu, sun del Buda, el dharma y la sangha. Pero a refugiarse en las tres raíces sa, ba, sun del gurú, de la deidad y la dakini. En cuanto a las prácticas de meditación sobre estas tres raíces, se dice que las subvenciones maestro, gurú o espiritual para el profesional de la bendición o la energía espiritual de la inspiración y la iluminación. El debata o deidades de la meditación conceden los sidis o poderes psíquicos y espirituales y las dakinis conceden sidis karma o poderes mágicos que son de un objetivo más mundano. Las deidades iracundas En general, los tantras budistas se dividen en cuatro tipos de textos y sus correspondientes prácticas. En los tres tantras inferiores conocidos como el tantra kriya, el tantra sharia y el tantra yoga, las imágenes de buda y las formas divinas pertenecen generalmente a un lado de la luz del día soleado de la conciencia. Estas figuras de buda son pacíficas, sonrientes, bien vestidas, a la moda y sentadas en el cielo radiante de la luz como el propio sol en un día claro y soleado. De hecho, la compasión del buda es a menudo comparada con los rayos del sol que caen sobre todos por igual, el pecador y la justicia, todo por igual. Estas jerarquías celestiales de radiantes figuras del buda y los coros de los grandes bodhisattvas están llenando los cielos y se pueden comparar con similares visiones celestiales beatíficas en las religiones monoteístas. Para un ejemplo de ello como una visión celestial poética, solo hay que leer a Dante en el paraíso, pero la existencia humana y la conciencia no siempre es soleada y espiritual, o vestida con ropas blancas y llena a rebosar con dulzura y luz. También existe el lado oscuro. Este lado del crepúsculo o el lado oscuro de la conciencia humana se aborda en la cuarta clase o el tranta superior conocido como anutara tantra. A pesar de las figuras arquetípicas, la diosa y el diablo han sido expulsados y se les ha prohibido el cielo por las religiones monoteístas, un cielo que convencionalmente consideramos como una dimensión totalmente espiritual que vuelven a parecer figuras como oscuramente luminosas en los trantas superiores. En ciertos momentos, las daquines y los paseos por el cielo a los lomos de los animales salvajes y dirigidos por su reina se reúnen en el cementerio o crematorio en la montaña y a bailar desnudas alrededor de su caldero burbujeante. El simbolismo predominante aquí es lunar, no solar. Es de noche y no durante el día. El simbolismo es perteneciente a la tierra y a el inframundo en vez de ser celeste y perteneciente al cielo. En general, la iconografía de los tantras Anuttara se caracteriza por la presencia de estos brujos o daquines y por estas deidades iracundas demoníacas. En los tantras inferiores deidades iracundas de vez en cuando aparecen, sino que también juegan un papel secundario y subordinado como el cuerpo de guardianes y porteros. Sin embargo, en los tantras Anuttara estas cifras vienen a ser prohibidas y dan un paso adelante y están en el centro del mandala. Estas dos figuras arquetípicas suprimidas, la de la diosa y el diablo, vuelven a salir de la sombra de la conciencia y se readmiten en la luz del cielo, que es nuestra conciencia durante el día. Evolución histórica de los tantras budistas Pero la ascensión al cielo de la diosa y las deidades iracundas era parte de un proceso histórico que refleja las condiciones sociales y políticas que aparecieron en el norte de la India de los mil años después del momento de la aparición del Buda histórico. De acuerdo con Eduard Conce, la evolución del budismo Mahayana fue en parte estimulada por el movimiento del budismo antes de la época de Cristo en el sur de la India habitada por los pueblos Dravidas. Dravidian de Abla sur de la India fue precisamente la zona donde la tradición Sutra Prajnaparamita del budismo Mahayana desarrollados y en donde por primera vez la sabiduría personificada como la gran diosa. De hecho, incluso hoy en día, cada pueblo en el sur de la India tiene su propia alma o diosa madre local. de acuerdo con Etienne Lamothe la región central otro para el desarrollo del budismo Mahayana es el noroeste en lo que hoy es el Pakistán y Afganistán fueron las regiones originales del budismo indio y entraron en una interfaz con la cultura iraní e incluso con los griegos en Gandhara y Bactria. Fueron los budistas griegos en Afganistán los que antes de la época de Cristo produjeron las primeras imágenes de Buda con base en el icono del dios griego Apolo. Las cifras de inspiración iraní también aparecieron en las escrituras Mahayana y el arte como el futuro Buda Maitreya que se basa en la iraní Mitra dios salvador y el Buda Mitava en su paraíso occidental de Sukhavati que parece ser similar a la de Irán al dios de Alta Ahura Mazda. De acuerdo con los peregrinos chinos que visitaron la India en los siglos V y VII los monasterios budistas en el centro norte de la India eran todavía en gran medida una perspectiva hinayana el Mahayana fue más fuerte en la periferia en el sur y en el noroeste Esto es igualmente cierto para el desarrollo de los tantras de mil años después de el Buda histórico Según los historiadores tibetanos como Taranata del año 1575 y Pema Carpo del 1527 los tantras Anutara no se originaron en el centro norte de la India el campo de la actividad original del Buda histórico pero hacia el noroeste en el misterio o la misteriosa tierra de Udiyana Hetou She basándose en dos relatos escritos medievales tibetanos poco después de la histórica Udiyana había desaparecido en las evasiones musulmanas de la India y Afganistán que se cree que Udiyana fue el valle de Suad pequeños de hoy en día Pakistán pero hay amplia evidencia para demostrar que Udiyana era una región mucho más grande que incluye una buena parte del este de Afganistán según según los historiadores tibetanos el Buda visitó Udiyana por invitación de su rey Indrabuti y en respuesta a la petición del rey de un camino espiritual que no le obliga a renunciar al mundo y su reinado con el fin de convertirse en un monje el Buda enseñó el Guya Samaja Tantra el Tantra de la Asamblea Secreta este es uno de los tantras centrales en la tradición budista tibetana de acuerdo con la antigua y las nuevas escuelas y algunos estudiosos occidentales en general lo que se refiere a el Guya Samaja como el primero de los tantras Anutara Alex Weyman incluso lo pondría ya en el cuarto siglo de nuestra era se dice que el rey y su consorte Indra Bhuti practicaban los métodos de este tantra y que la población del país alcanzó la iluminación en tal número que el país casi se despobló incluso hoy en día entre los tibetanos Udiyana sigue siendo la tierra legendaria de las Daquines es decir una tierra de mujeres de gran belleza e independencia en los tiempos medievales muchos de los majasidas o grandes adectos que eran en gran parte responsables de la revelación de los tantras budistas se dice que han visitado personalmente Udiyana para recibir la iniciación en la práctica de los tantras de las Daquines esto incluye nombres famosos tales como Nagarjuna el alquimista o sea la reencarnación del filósofo Nagarjuna anterior Saraja Tilopa y otros se dice que Nagarjuna se recuperó de una estupa junto al lago de Anakosha el texto original de los tantras escritos por Indrabuti los textos de los tantras se habían guardado y conservado allí por los Nagas los espíritus serpentinos de agua que habitaban en el lago regresó con estos textos a la India y transmitió las enseñanzas tántricas superiores a la Saraja Bradman y Mahasidas también por otra parte parece que esas daquines en Udiyana no eran sólo las diosas o símbolos de carne y hueso sino que eran mujeres profesionales de la sangre de los tantras los nombres de algunos de ellos sobreviven como el la shinkara princesa que era hermana del rey Indrabuti ya que escribió los textos que han sobrevivido de lo contrario la mayoría de estos tantricas las mujeres siguen siendo veladas en el mito y la leyenda la transformación de la ira al lado de la dakini la otra figura notable en estos tantras superiores es el kroda o deidad airada en los sutras mahayana anteriores y los textos de los tantras inferiores sólo encontramos la visión beatífica paz de los budas en el celestial palacio mandala cómo fue que la religión de una pacífica no violenta el orden de los monjes mendicantes y dieron origen a las visiones de la terrible deidad colérica que sería considerada como demonios y diablos por la mayoría de los occidentales la zanga monástica siempre dependió de patrocinio fuera porque los monjes se habían o habían renunciado al mundo y no participaban en el comercio o en el trabajo productivo históricamente hablando la primera fuente de gran escala del patrocinio de budista era la clase de comerciantes indios esto comenzó en el momento de la historia del mismo buda cuando ciertas donaciones de tierra se hicieron en su lugar o en el lugar de residencia de los monjes durante la retirada de la temporada de las lluvias dentro de unos pocos cientos de años estas ermitas se convirtieron en grandes universidades monásticas con miles de monjes con el emperador Ashoka la comunidad monástica budista llegó a experimentar el patrocinio real este patrocinio real por los reyes y los príncipes continuó de vez en cuando hasta que el colapso de la dinastía de pala y la destrucción de los monasterios budistas en el norte de la india en el siglo 13 por los ejércitos invasores musulmanes pero mucho antes los reyes en el noroeste que patrocinaban las invasiones del budismo experimentado por los ex citas los unos turcos iraníes y los pueblos de habla así como por los árabes en la provincia de sin las musulinas invasores de occidente no tenían respeto por la cultura indígena religiosa de la india teniendo en cuenta que la idolatría simple y por otra parte a los musulmanes que poseían una religión proselitista de su voluntad y que trataron de imponer a los pueblos que conquistaron tanto los cintúes y los budistas sufrieron gravemente en estas invasiones en un primer momento los invasores extranjeros adoptaron las religiones nativas tanto en el budismo y el chaybismo alrededor de la época de cristo el budismo y el chaybismo eran rivales dispuestos en afganistán y los budistas francamente modelaron su principal deidad colérica llamada meditación jeruca en bairaba la forma airada de chiva por lo tanto en las prácticas de meditación budista se ofreció a los príncipes o aún más probable en realidad ellos desarrollaron el cuerpo y los guardias de las cifras de porteros como el bajra pani bodhisattvas hay agriva y yamantaka que llegó desde la periferia y ocuparon el centro de la mandala como las manifestaciones iracundas de buda en la iluminación a una aristocracia sitiada en las fronteras de la civilización india con deidades coléricas que tienen el poder para vencer someter y destruir a los enemigos si los malos espíritus o los invasores extranjeros había por ello un cierto atractivo en el arte griego de gandara antes de la época de cristo bajra pani el personal de guardia de los cuerpos del buda apareció en la forma de un hércules muy humano con su clud pero 500 años después de cristo bajra pani y el otro crudo de arajas aparecen en casi en una forma demoníaca de color azul oscuro en el color como nubes de tormenta dejando al descubierto sus colmillos y con las llamas como el pelo de color rojizo o rubio adornado con serpientes y collares de cráneos humanos al mismo tiempo a el noroeste de la gran india cayó en el caos cuando el ejército invadió desde el oeste pero si la deidad central en el palacio mandala es colérico o femenino o ambos iracundo y lo femenino como es el caso de la simamuca dakini esta cifra aterradora es una manifestación de la conciencia iluminada y la compasión de buda incluso un dios terrible de ira como un krodaraja es la expresión de la compasión de buda en términos de sus medios hábiles en ciertos momentos es necesario que el buda a pesar de todo el amor y toda la compasión y todo lo compasivo que es en sí mismo para mostrar una cara de enojo y de ira lo mismo que un padre podría tener que mostrar una cara de enojo al disciplinar a un niño travieso de de contrario el niño voluntarioso ignorará la petición de su madre o del padre de la misma manera los espíritus malignos y la invasión de los ejércitos bárbaros del noroeste no se dejaron impresionar a principios de la edad media por la elocuencia y la pacífica no violenta manera de los monjes budistas en los siglos 12 y 13 los ejércitos musulmanes de occidente invadieron el norte de la india y la destrucción total de las universidades monásticas hicieron el florecimiento de nalanda brimashila y odantapuri en el proceso que masacró a decenas de miles de monjes que no se resistieron a los invasores esta masacre se justifica porque los monjes vestidos de azafrán eran considerados como infieles e idólatras los templos fueron destruidos los libros quemados y las imágenes de buda fundidas por su oro todo lo que quedaba en la estela de estos ejércitos era la muerte y la desolación de udiyana de bengala y el budismo dejó de ser una cultura de funcionamiento religiosa en las tierras de occidente los jainistas y los brahmanes eran sin embargo o fueron capaces de sobrevivir a este ataque ya que no concentraron su clero y la inteligencia en un número reducido de grandes universidades monásticas se quedaron descentralizadas en los pueblos del norte de la india y no se convirtieron en el blanco de estos ejércitos invasores pero eso fue la historia y las condiciones eran diferentes en el tíbet cuando el budismo se estableció allí en los siglos octavo y noveno deidades iracundas fueron sólo una parte del dharma de buda importados de la india y por lo tanto fue aceptado y por otra parte los tibetanos en su cultura chamánica pre budista tenían un montón de experiencia con los malos espíritus el sometimiento y el exorcismo y la expulsión de los malos espíritus tradicionalmente siempre eran una parte del trabajo de sanación del chamán los comentarios de los tantras está compuesta por los lamas sin embargo explican que es porque no hay tanta ira y el odio y la violencia en el exterior en el mundo durante este khali yuga los budas y bodhisattvas han creado tal profusión de deidades iracundas para la práctica de la meditación pero en todo caso el propósito es el mismo la transformación de la energía de la emoción negativa de la ira y el odio que engendra la violencia el caos y la destrucción en algo positivo en conciencia iluminada esta transformación es por excelencia el método de los tantras anotara la transformación o transmutación alquímica de la energía de las emociones negativas o sea los klesha en una conciencia positiva iluminada o sea el nana no es que los budistas siempre adorarán los demonios sino más bien que la energía negativa que simbolizan estos demonios se transformó esto es posible porque la energía y los fenómenos carecen de existencia inherente y esto es cierto también de la energía de nuestras emociones fenómenos y manifestaciones de la energía están vacías o sea el sunyata por lo tanto la transformación de lo negativo en positivo siempre es posible esto contrasta con el método consagrado en los sutras es decir la renuncia a la vida en el mundo y evitar las emociones negativas o de las pasiones a toda costa como un hombre que tratará de evitar el contacto con una planta venenosa la colérica sabiduría dakini simamoka en términos de estos tantras superior una deidad de meditación el yidam la que es a la vez colérico y mujeres es ñaña dakini simamoka es importante entender que a pesar de su apariencia extremadamente colérica y con cabeza de animal no es un espíritu guardián o sea es ronma sometido por arte de magia se convirtió en el dharma y fue obligado por el juramento de servicio por parte de algunos majasidas poderosos en el pasado más bien es una manifestación airada de guyanana dakini quien según la tradición yinmapa fue el principal maestro de las dakinis de padvasambhava en el país de udiyana por lo tanto aunque es un simamukha dakini en su aspecto funciona como una deidad yidán o sea la meditación y sus funciones especiales para evitar y repeler o sea el lopa los ataques psíquicos que pueden ser el asalto del médico y el sometimiento de la energía femenina negativa personificada por el matrica o mamos estos últimos son salvajes espíritus descontroladas mujeres que habitan en el desierto tanto en las montañas y los bosques más allá de los confines de la civilización patriarcal estos espíritus femeninos son generalmente hostiles al género masculino simamukha aparece en una forma colérica femenina y demoníaca de hecho su forma se dice que es en realidad la de un matrica o sea un mamu no porque su naturaleza sea mala o demoníaca sino porque su aspecto colérico o sea cru supera con habilidad y somete las energías negativas de violencia simamukha es un nanayakini odiosa de la sabiduría de acuerdo con jimet limpa el famoso maestro nimapa y descubridor de los textos de tesoros escondidos o termas simamukha representa una manifestación de nirmanakaya apareciendo en el tiempo y la historia mientras que su aspecto es samogakaya bahabaraji y su aspecto dharmakaya es samantabhadri o sea la sabiduría primordial misma muy a menudo las dakinis y matricas eran los viejos prebudistas las diosas paganas de la tierra y el cielo aunque en general las matricas siempre tienden a ser más locales en su naturaleza las dakinis pueden aparecer en muchas formas diferentes mujeres jóvenes viejas algunas con cabezas de animales etcétera en la tradición hindú la diosa durga es llamada la reina de las dakinis y matricas o brujas en muchos sentidos simamukha representa una versión budista de durga pero en lugar de montar sobre un león y blandiendo sus armas con los brazos simamukha tiene la cabeza de un león entre las ocho secciones del tantra griyat sgrupa transmitida al tíbet en el siglo octavo por padmasambhava que es la sección llamada mamor bad gone las maldiciones y hechizos asociadas con las brujas diosas en donde simamukha como jefe de la figura divina en gran medida asume el papel de la diosa hindú dorga en el sometimiento de los demonios y espíritus malignos y protege a los profesionales de provocaciones negativas de energías provenientes de los mamos al igual que otros espíritus de la naturaleza los mamos son perturbados por la destrucción de la humanidad del medio ambiente natural y por lo tanto causan plagas nuevas enfermedades terremotos la locura las guerras y otras calamidades en la civilización humana de esta forma doy por concluido el presente podcast y continuaré con la transcripción de este audiolibro en una próxima oportunidad paz para todos y sean muy pero muy felices hasta la próxima amigos i Gracias. Gracias.